Una buena recomendación, si me lo permite, es usar bloqueador solar, por favor. El sol, ya lo vio usted, nos está dando unos abrazos maravillosos y lo que viene. Porque ayer incluso los termómetros marcaron 40 grados en algunos puntos de la zona metropolitana de Monterrey. Este jueves, el termómetro en la zona metropolitana podría marcar hasta los 40 grados. Según los expertos, estas altas temperaturas son a causa del frente frío que se avecina el fin de semana. La masa de aire frío que viene acompañando al frente hace una especie de compresión a la masa que está por delante del frente frío. Entonces, al hacer esta compresión de aire, las temperaturas tienden a ascender. La jefa del Departamento del Pronóstico Meteorológico de Conagua, Dulce Cruz, mencionó que tanto calor no es algo atípico en el mes de abril, pues en el 2011 se registró una temperatura de 44 grados este mes. Es importante seguir las recomendaciones para que las altas temperaturas no afecten nuestra salud, como mantenerse hidratado, no exponerse a lapsos prolongados de tiempo bajo los rayos del sol, utilizar protector solar, usar vestimenta de colores claros y utilizar gorra o sombrero. Se espera que las temperaturas más altas del año se registren en los meses de julio y agosto. Con imágenes de Homero García, Susana Treviño, Noticieros Televisa.